Música Hoy hemos huido del calor de la ciudad y nos hemos venido a la ruta de las pesquerías, una ruta muy sencillita, muy maja, que han llenado de cachés nuestros amigos Ataquito y Emo Emo, y que está en la provincia de Segovia, y que vamos a ver si la completamos. Bueno, pues hacía más. Yo quiero un depender. Sí, sí. Vamos, así. Y lo que vamos a buscar ahora es lo que en inglés se dice. Se llama un Evil Nano. En España lo llamamos un caché cabrón. Míralos, unos paquetes. Miro para arriba, miro para abajo. Esta piedra me parece. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué están tan ricas las porquerías esas? Todas las maquerías de esas están... ¡Esta supuestamente es natural! ¡Viva el Zul de Tamato! ¡Yeyey! ¡Ayer metí un récord! ¡Esta es un dulce! ¡Esta es lo que estaba yo ahora! ¡Esta es un dulce! ¡Esta es más oscura! ¡Esta es de color tiene! ¡Suscríbete! ¡Esta es una película! ¡Esta es un dulce! ¡Esta es otra una! ¡Joder... Gracias por ver el video.